Música Buenas noches amigos, comienza el espacio Europlátano Informa Se encuentra con nosotros Antonio Luis Brito, sabéis que es gerente de la OPP Europlátano Con él vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de históricos Vamos a hablar de esa buena noticia, ya lo estamos viendo por aquí Los titulares, bueno, ha triunfado el plátano de Gabaceras en Suiza De eso vamos a hablar también, también vamos a hablar del sabor 2017 Que vuelve a reafirmar que Gabaceras es un plátano de calidad en todos los mercados Y de muchas cosas más, vamos a saludarlo Antonio, buenas noches Muy buenas noches Lucio y muy buenas noches a todos Bueno, pues nos vamos primero con los mercados, a ver cómo están las cosas Bueno, los mercados la verdad hemos tenido un mes de febrero complicado Y sobre todo la última semana del mes de febrero Donde hemos visto que las ventas se han ralentizado bastante Obedece principalmente a un bajón del consumo No solo en el plátano, sino en muchas otras cosas Más o menos se ha conseguido sostener los precios Principalmente no por el consumo Sino porque los envíos de Canarias realmente no eran tan, tan, tan altos Y al mismo tiempo pues la banana no ha estado barata Que se ha estado moviendo entre precios de 75 y 80 céntimos Y realmente nuestros competidores como es la fresa Empieza a estar con volumen pero no a precios muy baratos Y las grandes cadenas no han tenido muchos artículos o grandes frutas En las que sustentarse para hacer grandes promociones Y vender otra cosa que no sea plata Antonio, nos vamos mes por mes Partimos del mes de marzo Ya estamos en los primeros días de marzo ¿Cómo van a transcurrir las cosas? Desde el punto de vista de un poco de la fruta que está colgando De los mercados Bueno, realmente el mes de marzo ya es un mes un poco más preocupante Por varios motivos Primero porque vemos que van apareciendo competidores progresivamente Estamos hablando de que ya empieza a haber más fresas Y los precios van bajando Al mismo tiempo empieza a llegar ya el melón principalmente de Senegal El melón de Brasil se había acabado y había estado muy caro La banana empieza ligeramente a tener algunos problemas en maduro Por lo que se prevé que en este mes de marzo baje Y esto se une a que normalmente el mes de marzo es un mes en el que en Canarias la marca sube Las previsiones ahora mismo para las semanas 11, 12 y 13 La marca de Canarias se sitúa por encima de los 8 millones de kilos Estando en una situación en la que todavía no ha llegado con fuerza la primavera Sabemos que en la salida del invierno siempre tenemos un momento en el que cambia la temperatura En el que los volúmenes de Canarias suben Lo más lógico es que en este mes de marzo suframos más en la venta Y que posiblemente ya a día de hoy en el mercado estamos perdiendo algunos centímetros Pero que creo que lo debemos hacer para mantener el mercado del plátano vivo Y mantengamos los estocos al día Antonio, tanto aquí como en la península mantenemos todavía días con bastante frío Eso hará que también en principio aquí la fruta se aguante Pero en la península no sé cómo se irá a comportar con el tema del mercado de frutas Bueno, este fin de semana parece que han bajado un poco las temperaturas en la península Eso es bueno para el plátano porque llevábamos un par de semanas donde no hacía realmente tanto frío Eso hace que sabemos que cuando hace frío es un buen motivo para el consumo del plátano Evidentemente aquí mientras esté el invierno y esta noche están frías La fruta está bastante contenida Pero sabemos que estamos con las zonas medias de las orientaciones sur y oeste recolectando Y sabemos que tanto el norte de La Palma como el norte de Teredife tienen toda su producción por cortar Y que en cualquier momento se empezará con volumen y fuerza Iniciamos el año pero nos habíamos preguntado Era el tema de cómo había quedado la OPP Es decir, una vez ha comenzado un año nuevo La Organización de Productores es una organización de productores que sigue creciendo Y que el año pasado empaquetamos en Canarias 55 millones de kilos de plátanos Y bueno, mi opinión es que este año 2017 en el que estamos Vamos a empaquetar igual kilos a pesar de haber crecido La organización creció entre 2 y 3 millones de kilos de plátanos Pero sí que es verdad que el año pasado fue un año récord de producción Donde por el invierno anterior tuvimos grandes producciones, grandes promedios Este año hemos tenido un temporal importante ya en la zona de Puerto Nao, Charco Verde, El Remo Y la zona sur de Tenerife Por lo que en condiciones normales nosotros esperamos repetir kilos Que ya supone realmente un crecimiento Pues que estamos hablando de 2 o 3 millones de kilos de plátanos Y eso se demuestra en muchos aspectos Europlátano este año en junio tendrá la próxima Junta General de Accionistas Donde se van a presentar nuevos retos En los que nos queremos dirigir un paso más hacia el mercado Y en los que pretendemos alcanzar nuevas cotas Fruto de esto y de esta capacidad económica Esta capacidad económica además se debe utilizar principalmente para ayudar a los productores El principal objetivo de las organizaciones de productores es Dar un servicio a los productores no solo en la comercialización de la fruta Sino en todos y aquellos aspectos en los que desde el conjunto de los agricultores Se puedan afrontar con más fuerza Y fruto de eso pues tenemos ahora una vez más En este mes de marzo anticipamos el pago de la subvención de junio Que es el segundo pago de la campaña 2016 Que la consejería lo pagará a finales de junio Pues Europlátano sin coste alguno para los agricultores Pues en este mes de marzo lo pondrá a disposición de todos aquellos agricultores Que lo quieran hacer con su convenio con Caja 7 En este tipo de aspectos en los que debemos utilizar la capacidad financiera de las empresas Para realmente prestar este servicio Que los agricultores dispongan de esa subvención con esa antelación Sin coste ninguno y que supone dar una tranquilidad Una tranquilidad y si queremos que nuestros productores tengan tranquilidad Y puedan producir y hacer las cosas en su tiempo Pues tienen que tener una situación financiera buena Es un apoyo económico Nos vamos si te parece con el sabor 2017 Un año más Después hablamos Por aquí lo tenemos Por aquí ya tenemos los recortes de prensa Enmarcados De esa... Bueno no es la macera Es otra marca Canary World que está haciendo furor en Suiza Pero empezamos por el sabor 2017 2017 se te parece Bueno en Europlata nos hemos apostado desde hace mucho tiempo En el que tanto en el mercado nacional como en el europeo En el que tenemos que distinguirnos por productos de alta calidad Sabemos que la banana año tras año nos va robando cuota de mercado En nuestro mercado tradicional Y la banana es un producto realmente muy competitivo y a precio muy bajo Si nosotros queremos diferenciarnos y mantener nuestra cuota nos tenemos que diferenciar por calidad Argumentando aspectos tan importantes como el origen, como las certificaciones, como el sabor Y todos aquellos aspectos que realmente valora el consumidor Si hacemos una encuesta Posiblemente uno de los aspectos más importantes que sale entre las primeras cosas que nombra un cliente Es que el sabor es un valor importante de las frutas Y bueno y al mismo tiempo el tema de Canary World que en los próximos días tendremos novedades importantes Porque entre el 16, 16 y el 24 de este mes está previsto hacer una reunión con todos los agricultores En la que vengan un representante de nuestros clientes suizos En el que pretendemos hacer un encuentro cada seis meses Ellos van a explicar un poco en qué punto están, con qué volumen se están moviendo Cuáles son sus expectativas Una vez está acabando la campaña más fuerte del plátano Sabemos que la campaña fuerte del plátano coincide con el invierno Desde los meses de septiembre hasta abril y mayo Y plantear los nuevos retos para la próxima a partir de septiembre Porque sabemos que la fruta que se corta a partir de septiembre en un mes, mes y medio estará naciendo Y tenemos que hacer un cuidado especial para seguir mimando este mercado Que pues realmente ahora mismo, si les soy sincero, estamos desbordados por la demanda del cliente Estamos en torno a entre 30 y 35 pales de plátanos semanales Nos están pidiendo más plátanos Y ahora mismo dentro de las fincas que tenemos en este procedimiento no tenemos más plátanos Y por eso queremos hacer una reunión con todos los agricultores Porque este proyecto no tiene otro interés sino el de los agricultores Es decir, Europlátanos hace una inversión muy importante durante todo el año pasado y parte del anterior En invertir dinero, en buscar alguna posibilidad de clientes para abrir mercados Este mercado ya está conseguido y ahora somos los agricultores los que debemos dar un paso adelante Y decidir si queremos que sea simplemente un mercado testimonial O seguir apostando y creciendo y que eso se convierta en un mercado de 2, 3 o 4 camiones ya a finales de este año Descríbeme si es posible, cuáles son las calidades, la presentación de Canary Wall Que es la que es aceptada en Centro Europa Bueno, en Centro Europa ellos evidentemente valoran el plátano por muchos aspectos Primero, pues como el galardon este, el sabor Ellos tienen una marca que se llama Prima Gusto Donde ponen todas y cada una de aquellas frutas que destacan por su sabor El segundo valor para ellos importante es que es un producto europeo Ellos son personas muy concienciadas y están realmente a disgusto con muchos de los productos que compran Provenientes de otros continentes porque para ellos es muy importante el trabajo social Y los valores sociales donde se producen los productos que se alimentan Por eso, pues Europlátano también ha obtenido y nos hemos certificado Que somos la única empresa de Canarias certificada en ese aspecto En el aspecto GRASP, que es el aspecto social de la norma Global Gap Y eso se debe construir desde el campo, pues desflorando temprano Desahogando temprano, poniendo los protectores entre manos Y al mismo tiempo embolsando ¿Qué pasa? Es verdad que estos productores se benefician de un precio continuo todo el año Que garantiza con creces el trabajo que están haciendo los productores Hace escasamente unas semanas ha sido una visita a países nórdicos Y me hablaban, me hablaban que ellos se sentían, bueno, contentos de participar en la ayuda a productores europeos Porque ellos venían a Canarias y en Canarias eran atendidos y se sentían como en la casa Y antes de darle el dinero a otros países que no eran europeos, primero querían lo de ellos Es decir, un poco, eso viene, si te parece Antonio, viene a la luz de muchos comentarios que se hacen por ahí Y bueno, es que, ¿qué pensaron esos europeos cuando nos dan las ayudas? Pues piensan eso, piensan que están ayudándose a sí mismos Así es, yo creo que el principal argumento que tenemos nosotros como agricultores Para defender nuestro estatus y nuestra situación Es producir un producto donde se respeten todas las normativas sociales Donde se respeten todas las normativas sanitarias, medioambientales Y que al mismo tiempo vayamos apareciendo por estos mercados Porque estaremos muy valorados Este inmenso trabajo que ha hecho y desempeñado Europlátano Apoyado a sus agricultores Está dando sus frutos Y no solo eso, sino que tenemos a partir del mes de abril Una agenda importante Porque la persona que lleva todo esto estuvo en la Feria de Berlín Y tenemos una cita importante en Francia ahora en el mes de abril Y otra precisamente en los países nórdicos Porque el hecho de estar en un cliente como COP en Suiza Te da una situación Y está siendo visto por muchos otros clientes de otros países Y estoy seguro que esto va a traer el interés de muchos otros clientes Y la apertura de otros nichos de mercado Hemos visto también en esa reciente visita Una visita personal que yo realizaba Que bueno, se vende por unidad Se vende por unidad Algunas veces hemos comentado eso Hay que apostar quizás en el futuro Por hacer algún tipo de ventas de esa categoría Porque compramos en los supermercados un yogur Un actimel, en fin, cualquier lácteo de estos Pues también podemos comprar una unidad o dos unidades de plátanos Pero tienen que ser plátanos de calidad Y lo podemos pagar quizás en lo que cobramos a un kilo Eso es una realidad y es una realidad que existe Y que hay muchas oportunidades de venta En las que hay mucho margen de beneficio En el caso de COP precisamente nos trasladaban Que ellos además de sus supermercados Tienen en Suiza más de 200 gasolineras Y que en esas gasolineras Tienen pequeños supermercados Y es precisamente lo que nos estaban pidiendo Era plátanos en unidad Para vender por unidad con un embalaje especial En el que el precio no se discute Una persona que va a una gasolinera Pues va a pagar por un plátano lo que le ponga Yo creo que es otra de las alternativas A las que se tiene que abrir el plátano Y que precisamente por ejemplo Nosotros esta semana Nos coincide también aquí en el mercado nacional Y aprovechando esta campaña Que se está haciendo desde el ministerio Llamando a la población del país Al que no se desperdicie comida Y no se desperdicien frutas Y se está haciendo también eco de ello Muchas cadenas de supermercados Que están buscando realmente aprovechar Todas estas frutas que no hay desperdicio Y en ese sentido Pues por ejemplo Esta semana que viene Tenemos una acción bastante fuerte En el grupo Eroski En la que hemos colocado Una cantidad enorme de vagos Vagos que normalmente aquí se tiran Y se han acreditado al productor Y se le van a pagar Para hacer esta acción comercial En la que se inste a las personas A que esta fruta por tener pequeños roces O tener pequeñas deformaciones No es peor La pulpa del plátano está bien El sabor es bueno Yo creo que es un tema que puede beneficiar Y que hasta cierto punto Nos interesa a los agricultores Siempre desde el mercado Se prima a la limpieza extrema A la formación perfecta de la fruta Y sabemos las personas que estamos en el campo Que estamos sometidos a muchas variables Que dificultan esa situación Antonio, buenas noches Bueno, pues sí Yo recordar a los agricultores Que la inmensa mayoría ya lo conocen Pero que pasen estos días Por las oficinas de los distintos empaquetados en Canarias Porque a finales de marzo Tendrán a su disposición El anticipo de la subvención Que la consejería pagará en junio Sin coste ninguno para los productores Y que estén en contacto con nosotros Para cualquier detalle de última hora Tenerlo bien preparado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!